Estamos en área de cocina, esta es la residencia Panga Drog, todavía no está terminada, pero podemos ver diferentes materiales, por ejemplo, esta es una isla, esta isla está compuesta de tox, es cuarzo, se llama blanco absoluto, la madera que podemos observar en toda la parte de la cocina, es madera teca, es acabado 100% natural, ella es por naturaleza súper preciosa, las aladeras que va a tener son importadas de Estados Unidos en color negro, por ejemplo, las tomas corrientes son tomas corrientes de protección, que nosotros nos conocemos como GFSI, que son para que si hay un humedad, tú no te puedas electrificar, tiene sus conectores y su protector, ok, aquí tenemos el área de exactamente donde va a ser la cocina, tiene su sistema de gas con sus válvulas, tiene sus gavetas, sus gavetas son de cierre suave, por ejemplo, aquí todavía no está terminada, pero podemos ver, nosotros lo ponemos, el cierre suave, las puertas también son con pizarras de cierre de presión suave, eso nos evita hacer ruido en la cocina, aquí por ejemplo tenemos la pana pantry, que es hacer inoxidable, esta la compramos acá en Nicaragua, pero la grifería, por ejemplo, que no se ha puesto por cuestiones que estamos detallando, también es importada en los Estados Unidos en color negro, aquí también tenemos los gaveteros o los gaveteros también de madera teca, natural, y va a tener la piza para meter cierta, quizá movienza, para determinar si va a poner plato o, en este caso, taza.